Antes de pasar a posiciones, vamos a hablar de Moyano, vamos a hablar, Néstor, de la visión crítica después del acto que tuvieron ustedes, yendo a la plaza incluso. Esto que acaba de decir Graciela Camaño, y esta sensación de que el gobierno ha decidido dinamitar la base de sustentación. Porque, de alguna manera, Scioli y Moyano fueron base de sustentación estratégica de la construcción política. Esto no es nuevo. Lo que estamos viendo ahora es que esta misma lógica que el kirchnerismo ha llevado adelante siempre, lo está haciendo en una situación política-económica de desplome de su modelo, entre comillas, nacional y popular. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo el kirchnerismo cuando asumió el poder? Destruir su base de sustentación, que había sido Dualde. Entonces, esta lógica de poner al otro como enemigo, que lo hizo primero con Dualde, que lo hizo con tantos, hoy se nota mucho más y es mucho más transparente, porque hoy lo que se siente es que si el kirchnerismo se queda sin Moyano, o se queda sin Scioli, se queda, el rey está desnudo. Bueno, ahí está, pero, Patricia. Entonces, lo que tenemos que analizar no es que cambió la estrategia de poder, sino que lo que está quedando claro es que lo que está al desnudo es el modelo económico, social y político del kirchnerismo. Está bien, pero había un Néstor Kirchner que había decidido romper con su padrino, porque así lo denominó la propia Presidente de la Nación, con Dualde, pero a la vez tendían a otras estrategias como la, digamos, el encantamiento de los radicales, organizaciones populares cooptadas, digamos. Había un otro costado de sustentación. Bueno, ahora no les queda nada. A ver, Néstor. Yo creo, Pablo, que si hay algo que domina el cuadro político nacional, es el principio de disgregación de la experiencia kirchnerista. Se está disgregando el centro político que constituyó el kirchnerismo durante toda una etapa, con el telón de fondo del completo agotamiento de la política económica. El rodrigazo en potencia, que lo primero que lo planteamos fuimos nosotros, y por otro, la baña nos atacó por eso, como si nosotros propusiéramos un rodrigazo. No, uno caracteriza que el gobierno ha acumulado las contradicciones que dejan planteado un potencial rodrigazo. 80.000 millones de subsidios para los grupos amigos, Sirigliano, los Benito Rollo, todos los beneficiarios de este esquema privatizador que rescató el kirchnerismo y que hoy son inviables. Entonces, la tensión cambiaria, la quiebra energética, etcétera, la inflación que tienen los motivos que conocemos. Y esa disgregación política es lo que explica el problema de Scioli, el problema de Moyano, que es mucho más vasto. No, lógicamente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Mariotto y con Scioli, tiene un principio de autoliquidación. Ahora, a nosotros nos interesa señalar un punto del discurso de la Presidenta y de esta semana. Algo empezó a romperse, no sólo entre la Presidenta y Moyano, sectores que pudo cooptar en el movimiento sindical, en el movimiento popular, en distintas organizaciones populares. Algo se ha empezado a cortar entre Cristina y millones de trabajadores. Esto es lo que para nosotros marca la nueva situación política. Es mucho más profundo que un choque con Moyano. Y que no lo entendió Moyano. Moyano es un episodio de ese choque. Claro, bueno, ahí viene el balance del paro de la plaza. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Por qué fueron? Bueno, fuimos porque hay dos reivindicaciones centrales, que han emergido de la crisis, ¿no? Y otras más. Pero emergió el problema del impuesto a la ganancia sobre salarios. Emergió el problema de la destrucción del sistema de asignaciones familiares. Yo creo que hace 30 años que no había un paro nacional, porque los de Ubaldini eran genéricos, por 26 puntos. Esto fue un paro de inmovilización por dos grandes puntos que convocan a muchos más millones de trabajadores que los 70.000 que estaban en la plaza. Primer tema. Segundo tema, fuimos con un programa definido, Pablo. Nosotros, 15.000 de mínimo no imponible, 700 pesos por hijo para todos los trabajadores, y ningún tope en las paritarias. No olvidemos que Moyano abortó el proceso de lucha de su propio gremio, sumándose al 25 en cuotas y todo eso, que es lo mismo que todos los demás. En la pugna interna de la CGT no figuró el problema de un salario equivalente a una ganancia familiar. García, ¿qué no vio Moyano? ¿Qué no interpretó Moyano? Creo que no interpretó que la gente lo visualizó como la posibilidad del reclamo. Y me parece que su actitud y su propio discurso fueron muy mezquinos. Me parece que pensó que lo escuchaban solamente los camioneros de la plaza, y en realidad hay un problema muy serio en materia laboral. El kirchnerismo se niega a mirarlo desde hace mucho tiempo. El kirchnerismo considera que su modelo es virtuoso porque hay paritarias libres, mencionan ellos. Pero por otro lado no advierten o no alcanzan a advertir que hay un 40% de trabajadores ilegales, de trabajadores que no entran en la discusión paritaria. Y que los trabajadores tienen no solamente ese recorte por arriba. Miren, en el año 83, 5 de cada 100 trabajadores pagaba impuesto a las ganancias. En este momento están pagando 12 de cada 100. O sea que hay una enorme diferencia. Bueno, el gobierno lo muestra como una virtud del modelo, porque ahora pagan, si pagan más trabajadores impuesto a las ganancias es porque están mejor. No trae 80% que no pagan. Es que no están mejor. Y en los números de la propia Presidente, por eso digo que el discurso ha sido terrible. Coinciden en que ha sido un discurso, estamos acostumbrados ya a la cadena nacional, a sus largos parlamentos, pero por algunas razones que están en todos los análisis políticos, este contuvo como una fuerza de bisagra muy grande. Una autoimputación, porque no solamente en el tema que ustedes planteaban anteriormente con respecto a la inflación que tiene la Argentina y que no tiene el mundo, porque no está viviendo el mundo un proceso inflacionario, muy por el contrario, en el mundo abundan los billetes, sino también por los números que manejó en torno al tema laboral, esto del 20, el 19, el 5, o sea... Sí, el 80% de los trabajadores tienen un salario de miseria, por eso no reportan ganancias. Ahora, yo lo de Moyano, disculpame una cosita, Moyano trató de circunscribir el movimiento de lucha que estaba representado allí, en esa plaza, circunscribirlo a la interna del PJ. Este es el problema clave. Entonces se anota, ¿a dónde va a ir eso? A Scioli, al propio Scioli, se anota en esa interna, a Macri. Yo te digo una cosa, los presuntos destituyentes de la plaza, nosotros nos acusaron de funcionales a los destituyentes, de funcionales a la derecha y de funcionales a Moyano. Los destituyentes le sacaron el cuerpo. Biner dijo, no voy a la plaza, y Macri dijo, no voy. Michetti dijo, no comparto ni el método ni el reclamo. Yo creo que Moyano clausuró el proceso paritario y está tratando de clausurar el gran problema político que plantea esta plaza. Porque él antes hablaba de que el PJ era una cáscara vacía. Entonces dijo, presidente trabajador, un movimiento político propio. Bueno, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda nos anotamos para desenvolver ese proceso hacia la izquierda que Moyano lo quiere clausurar acá. Sí, yo quisiera plantear lo siguiente. Hace nueve años que el país viene creciendo y se viene descapitalizando a la vez. Es decir, es como que todo el crecimiento se va como si fuera por un colador, ¿no? Los subsidios, las publicidades, el fútbol para todos. Entonces, este... Los BODEN 2012. Los BODEN 2012. Todo este proyecto de crecimiento y descapitalización, distinto a lo que sucedió en Colombia, a lo que sucedió en Chile, a lo que sucedió en Uruguay, a lo que sucedió en Brasil. Esto, las dos caras de la misma moneda de esto son Cristina y Moyano. Yo entiendo cómo ellos separan la... Y dicen, bueno, que venga un presidente trabajador. Pero las dos caras de este proyecto de descapitalización, porque crecer como se creció, para estar ahora como estamos, la verdad es que uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces, nosotros, Unión por Todos, no fue a la plaza, porque nosotros consideramos que la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente distinto al que está desarrollando el gobierno, que es un modelo de descapitalización de la Argentina, es el gran debate. Y en ese debate, en ese debate, la representación de este sindicalismo, que dejó que la Argentina se descapitalice, no puede ahora pensar la solución. Vamos a una pausa y si ya seguimos, les dejo planteada una pregunta. Como hablan del kirchnerismo, de esa construcción, les quiero preguntar algo que también transitó, y con mucho respeto, porque lo venimos tocando domingo tras domingo. Cuando hablamos de kirchnerismo, ¿hoy de qué hablamos? Cuando hablamos de cristinismo, ¿hoy de qué hablamos? ¿De una estructura? ¿De un grupo gobernante que delibera, tiene estrategia, sabe dónde va? ¿Qué es hoy hablar del gobierno nacional, o del rumbo para este próximo semestre? O sea, los próximos pasos que va a dar el gobierno nacional. Pausa y ya estamos de vuelta. Antes de ver un próximo tape, también con esas declaraciones impactantes de la Presidente, dicen que querían un muerto, ahí tienen un muerto. Después dijo que el chofer del camión se había dormido. Que los trabajadores privilegiados de Cerro Dragón ganan mucho más que el pobre gendarme de 2.300 pesos. Ya vamos a escuchar. ¿Qué le pasa a la Presidente? ¿La Presidente tiene equipo? En el fútbol, ¿hay equipo o no hay equipo? Pablo, yo creo lo siguiente. La idea del cristinismo es una idea que ha llegado tardía. Porque es una idea bonapartista. Ella está buscando un poder personal más personalista que lo que fue el kirchnerismo nunca. Y esta es la idea de la campura. Un funcionariado es funcionar a cualquier cosa. Ahora, el escenario está dominado porque está juntando la plata para los boden 2012 en agosto, para los cupones del PBI en diciembre, que son cuatro veces lo que nos sacan los trabajadores por el impuesto al salario. Es decir, está dominado por el ajuste. Cuando ella va al G20 a decir que acá no tenemos ajuste, lo que está ocurriendo es la versión criolla del ajuste. Y cuando le manda a la gendarmería a los camioneros, cuando ataca al subte por la tendinite, a las 60 porque reclama no sé qué, a los dragones que son tercerizados, son los mismos, es la misma lucha de Mariano Ferreira, de los ferroviarios. Son obreros de la construcción que ganan menos de lo que tendrían que ganar en convenio petrolero. Bueno, pero también convengamos... El cristianismo. No he visto a los sectores de Mariano Ferreira ser semejante salvajada como hicieron allá. No, bueno, eso es la agudeza que tomó el conflicto y habrá que investigar porque ellos dicen que no fueron ellos. Bueno, hay que ver las maniobras que hayan. Pero son 3.000 obreros tercerizados. Atacar la presidenta, 3.000 obreros tercerizados. Ahí voy al tema de que el cristianismo se está prefigurando como un choque con las grandes masas trabajadoras. Por este camino no va a ninguna parte. Por eso nosotros preparamos tan fuertemente. El otro tema, ahora te dejo, es que lo que ella empezó a llamar un nuevo modelo sindical es el desquicio del movimiento sindical. Puede haber 5 centrales a partir del 12 de julio, como mínimo. 5, 3, ¿cuántas, Graciela? No sé, sinceramente no sé cuántas va a haber. 3 CGT, 2 CTA. 3 CGT, 2 CTA. Claro. Hagan sus apuestas. Pero además el tema es la poca percepción que se tiene de lo que significa el movimiento obrero en la organización de una comunidad, ¿no es cierto? Porque tenés que partir de la base que la representación sindical es una representación que está tutelada por la propia constitución y que allá por fines del siglo XIX, siglo XX, nace como una metodología de organización social. A mí me parece que la presidenta está cometiendo un horror garrafal al tratar de generar esta suerte de dispersión en donde no sabés de qué manera se va a organizar el movimiento obrero. Perdón, dispersión o concentración. Porque visto desde una perspectiva, lo que hace es amontonar viejos adversarios con ex aliados que se transforman en nuevos adversarios. Está amontonando... No, yo creo que nunca tuvo tanto desorden el movimiento obrero como el que genera Cristina con sus dichos y sus acciones. A ver, más allá de Moyano, dejemos aparte la figura de Moyano, si nos gusta o no nos gusta, acá Patricia no le gusta, es el secretario general de la CGT. Y entonces, ni siquiera, a ver, no digamos de la CGT, que representa a la masa más mayoritaria de trabajadores. Y en cualquier país del mundo, en los más avanzados, hay una interlocución con el gobierno. Porque representa a la clase social de los trabajadores. Más en un gobierno peronista. Totalmente. La presidenta comete una serie de devaríos en ese discurso. A mí me parece que ha sido uno de los discursos más lamentables. Fíjate que, por ejemplo, los muchachos estos que mueren en esa ruta. En esa ruta no murieron solamente estos muchachos. Es una muy mala ruta construida por los amigos del poder. Perdón, perdón. Vamos a recordar ese párrafo, por favor. En eso estaba cuando tuve que volver al país. Porque se había declarado una huelga de combustibles con toma o bloqueo de refinería que nos colocaba en un paro general. No hace falta ser muy inteligente para saber que cuando uno para el suministro de combustibles, para el país todo funciona a combustible. Uno vio que otros sectores que agrupan a otras actividades pudieron resolver sin una hora de paro, sin ningún tipo de enfrentamiento ni extorsión para la sociedad, sus situaciones laborales. Como también tuve que venir porque se había tomado un yacimiento, un yacimiento en la provincia de Chubut, el yacimiento de petróleo más importante, que es de la provincia, como todos los yacimientos petrolíferos son de las provincias luego de la Constitución del 94, nos requirieron la presencia de la gendarmería y lo que me explicó a mí personalmente el señor Secretario de Seguridad, el doctor Berni, que tiene experiencia. Es médico, es abogado, es teniente coronel, es además militante de movimientos sociales, con lo cual me dijo claramente cuando vio eso, que en realidad lo que se estaba buscando es que entrara a sangre y fuego la gendarmería y producir un evento que escandalizara y que desestabilizara al gobierno y a las instituciones. Y hoy los argentinos tenemos que lamentar la muerte de siete servidores del orden público, muchos de los cuales no ganan ni la tercera o cuarta parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos con actos de vandalismo. Ni qué hablar, me he comunicado para decirle que no vamos a someter más a la gendarmería a situaciones que deben ser responsabilidades de los gobiernos provinciales como es la de custodiar también en sus respectivas jurisdicciones el orden y la seguridad. Porque los que estén, si estaban buscando un muerto, bueno, ya lo se han encontrado en un accidente. Creo que no alcanza el programa para señalar todo, ¿no? Esto la gendarmería la manejo yo, que me procesen a mí los jueces. Es una locura. Yo quisiera plantear que me parece que, una vez más, lo que plantea acá la Presidenta es la desnudez de todo lo que fueron sus grandes columnas, ¿no? El tema de que no se iba a reprimir, el tema de que el gobierno era un gobierno defensor de los derechos humanos y de los trabajadores, el tema del modelo nacional y popular. Está quedando desnudo. Y lo que está... y la Presidenta lo que no tiene más son buenas noticias. Y aunque no me guste la palabra, porque no me gusta teóricamente la palabra populismo, el populismo sin plata, es lo que le está pasando a este gobierno. Es que está quedando en una situación de demostrar que no tiene nada nuevo para ofrecer. Todo lo que tiene para ofrecer ahora es salir a hacer críticas ridículas, tontas, ¿eh? Porque que los trabajadores de Cerro Dragón o los dragones entraron duros, pero entraron... es la vez 20 que entran duros, no es la primera vez. Entraron duros 20 veces. 20 veces Moyano bloqueó Clarín, La Nación. Tuvo bloqueado 90 días Carrefour. En ese momento la Presidenta se callaba la boca porque ese poder de choque era un poder utilizado para el modelo nacional y popular. Ahora que ese poder de choque es un poder que le exige al gobierno determinadas cosas, es un, digamos, un poder contrario al modelo, destituyente. Entonces, lo que vos te tenés que dar cuenta es que los principios los tenés que defender siempre. Porque cuando vos utilizás la fuerza del otro para intentar ganar puntos y después te das cuenta que esa misma lógica va contra vos, lo que vos te das cuenta es que hay que construir una democracia. Yo, yo, en este punto, perdónenme que les quiero plantear esto. Porque creo que en el diagnóstico no hay fisuras, ¿no? Después vamos a tener tres jóvenes observadores talentosísimos en el próximo bloque con una mirada política que vamos a profundizar y vamos a seguir viendo algunos párrafos de este discurso. Pero una pregunta crucial me parece que pasa únicamente por la personalidad de la Presidenta de la Nación. ¿Va a seguir sosteniendo, y esta es la pregunta a ustedes, ¿creen que la plataforma política, el sustento político del kirchnerismo da para que sigan recitando nunca menos, ni un paso atrás, vamos por todo? Y que vos preguntaste, vos preguntaste algo antes de irnos al corte, ¿no? Que te lo acaba de contestar ella en el discurso. Cuando ella te dice, tuve que venirme del G20 porque había un paro, te resume cuál es el mecanismo de organización política de este gobierno y es el mecanismo de organización política que tenemos los argentinos hace 10 años. Una desinstitucionalización absoluta, no hay gabinete, no hay reuniones de gabinete. Perdón, pero la culpa, en ese caso, voy a poner en abogado del diablo. Si esto ha pasado, la culpa no la tiene solamente Cristina Barrande. ¿Se puede decir algo? Grondona dijo algo muy interesante, ¿no? Ahora quiero colocar algo, Rosy. Una sola cosita. Grondona dijo en su editorial, dijo el deber ser, ¿no? Lo que políticamente todos quisiéramos. Que un gobierno sea capaz de parar, ¿no? Como parar, mirar y reordenar. La frase de Mariano es que rectificar no es retroceder. Rectificar no es retroceder. Bueno, yo tengo que decir algo que va a parecer tonto, que es ojalá, pero esto no va a pasar. No va a pasar porque este gobierno ha tenido muchas oportunidades para rectificarse. Y siempre ha llegado al límite. El conflicto del campo llegó al límite. El conflicto con Moyano llegó al límite. El conflicto con Dualde llegó al límite. El conflicto con Scioli llega al límite. Pero, ¿entonces qué quiere decir? Que va a incendiar... Perdón, si hiciéramos una especie de alegoría metafórica terrible, significa que si no retrasan con Scioli, van a preferir ver incendiarse Roma a lo Nerón, como en los Aires... ¿Por qué no le mandó la plata? ¿Por qué no le mandó la plata? ¿Por qué no le mandó la plata? Pero además ya lo hicieron anteriormente. ¿Por qué no le mandó la plata? Si se la manda todos los meses. Quiero colocar otro punto de vista. Bueno, cómo no. Bienvenido sea. Yo creo que el gobierno no tiene condiciones para desarrollar esta idea cristinista. La única fuerza, pero esto ya ocurrió en octubre, no tiene condiciones ya. Ahora, Frondizi también se le fue al diablo el gobierno con el plan con Inter, aunque había sacado más votos que Cristina porque ganó en todas las provincias. Porque sacaron en 54 que no piense el kirchnerismo que está blindado. De ninguna manera y menos en un cuadro de crisis capitalista mundial que ellos negaron y ahora admiten. El problema político que hay es que tanto en octubre como ahora no tienen oposición política. No tienen oposición política. Los Bonfatti comparten el mismo ajuste que ellos. Nosotros somos oposición. No tienen oposición política. No alcanza. Comparten el mismo... Las prioridades del gasto público, sostener la prioridad de la deuda externa, sostener el esquema de las privatizaciones que nos llevó al saqueo petrolero que tenemos. Todos han votado esta truchada de nacionalización de YPF. Yo no lo voté. Hubo 10 votos en contra. Yo no lo voté. Se llevó la oposición en esta falsa nacionalización del petróleo. Sigue todo en manos de la British, de la Panamerican. Y lo propio que ha hecho YPF es ahora ofrecerle a la Exxon. Y acá en esta mesa hemos escuchado... Conciido con este punto de vista. En esta mesa hemos escuchado que el tema de mandarle la gendarmería a los trabajadores lo debió hacer antes. Yo eso no lo puedo dejar pasar porque se acordó tarde de que le tenía que mandar la gendarmería. Y hemos conocido por un matutino que sabe mucho de Fuerzas Armadas que pusieron en alerta a las Fuerzas Armadas en el momento del paro camionero para ir a quebrar una huelga. Creo que todo esto no tiene ninguna viabilidad. Y el problema es que la oposición política está en lo mismo. Quieren que haga el gobierno la tarea sucia y después de eso venir a las próximas elecciones. Nosotros no queremos la tarea sucia. Vamos a luchar para doblarle el brazo en ganancias, en salario familiar y reorganizar la economía a partir de los salarios y de los intereses de los trabajadores. Yo quisiera decirte una cosa... Esta es la idea del Frente de Izquierda y del clasismo que fue a la plaza a disputar a la vieja burocracia sindical que se está digregando por todos lados. Yo quisiera una idea muy corta. Dice Néstor que algunos quieren... Si no te quisiera tanto, Néstor, te contestaría. Que algunos quieren la tarea sucia. Yo diría lo siguiente, ¿no? Hoy se dice no hay oposición. Entonces algunos dicen la oposición es Moyano, la oposición es Ioli. No. Nosotros como oposición, ¿no es cierto? Que cumplimos nuestra tarea responsablemente en lo que nos toca y por eso votamos en contra de la falsa estatización de YPF y votamos a favor de ganancias, de que se suba el mínimo no imponible en ganancias y todas las cosas que tenemos que hacer. Lo que sí queremos es que el ciclo del desarrollo de este proyecto siga adelante. Bueno. No queremos, no queremos que esto se corte. Ah, bueno, ahí va. Yo creo que lo de Timerman, lo que quiere Timerman es un pensamiento subliminal del mismo gobierno. El gobierno querría que esto se corte para que a alguno le toque el mal momento. No. El ciclo de la lógica que ellos desarrollaron tiene, el círculo tiene que cerrarse. Se tiene que cerrar ese círculo. Hoy Alfredo Leuco, nuestro colega, hace explícito esto. He leído todos los análisis políticos de los diarios y creo que es el único que lo pone allí tan clarito a partir de esa lectura sobre Héctor Timerman y esa frase. ¿No? ¿Hay alguien, ustedes creen que están pensando en una retirada heroica frente a las fuerzas destituyentes de las corporaciones más los trabajadores que no han admitido la beneficio del modelo? Hay que correrse, no hay que hacerles el juego. Por eso nosotros no vamos a la plaza. Ellos sacaron la policía que querían que se maten. Hay que correrse. El gobierno tiene que demostrar. Si dice que sacó el 54% de los votos, que tiene un plan distinto para gobernar. El que está llevando adelante ahora... A ver, ¿de qué se trata la sintonía fina? Claro, ¿qué es la sintonía fina? Porque la sintonía fina es el cierre de Nucete, el cierre de los frigoríficos. Entonces, ¿qué es la sintonía fina? Entonces, el gobierno tiene que demostrar. Nosotros hacemos la oposición donde la gente nos puso en el Parlamento. Y no le vamos a hacer el juego. ¿Eh? Gracias a los tres. En el próximo bloque seguimos con el análisis político, pero como dije, con tres jóvenes talentosos observadores.